Voy a arrancar con el cuento, con las personas que llegaron al cuento, pero antes de arrancar con todo, pues simplemente relatarles que han sido unas semanas, yo diría que las últimas tres o cuatro semanas bastante vertiginosas y bastante sorprendentes para mí preparando estas clases. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos, como lo he dicho, en medio de presentar a Normandía, si yo fuera un profesor de las invasiones militares, es una época absolutamente privilegiada, pues va a estar dando este tipo de contenido. Y ahorita les va a mostrar pues cómo ha sido más o menos el proceso, porque lleva un proceso a preparar estas clases con muchas sorpresas y un hábitat, precisamente por la riqueza de este momento, porque es un momento absolutamente histórico, que yo espero que el día de hoy, ese será un mensaje que tiene el crowd. Estamos viendo historia en vivo, estamos viendo, pues, o podemos ver un mes que pasó y que seguramente va a pasar el libro de historia, no solo de la historia de la tecnología y no quiero creería que la historia de la humanidad, o la religión o la ansiedad de los hechos que pasaron en este último mes. Y aparte el trabajo que he desarrollado esta última semana es poder capturar ese dinamismo, esa gran cantidad de cosas que están pasando para entregarse a ustedes de una manera ordenada, primero, y que cobre sentido y tratando, pues, de que lo que pongamos acá, pues, sea útil y aprendieran los conceptos importantes. Entonces, hace una semana atrás tuvimos la primera charla de inteligencia artificial, donde hablamos, básicamente, del pasado de la inteligencia artificial, un pasado que reciente, una historia que es muy reciente, de la última década, pero que es muy importante presentar, y por una clase que, en lo personal, fue bastante divertida, yo sabía que encontré por ella. Y la clase que venía, pues, era, básicamente, como una segunda parte, vamos a hablar nomás dos clases de inteligencia artificial. Y entonces, lo que venía, pues, era este, básicamente, venía una clase en donde íbamos a hablar del presente y futuro de la inteligencia artificial. Pero, pues, por cuestiones de agenda, de unos invitados, pues, me tocó moverla, no para hacerla inmediatamente después de esa, sino para hacerlo un poco antes, y creo que fue una casualidad muy importante porque, en la menos la he movido, por lo menos, una semana, me permitió darme cuenta, pues, de que, eh, no, no, no iba a estar con una segunda clase para, para arrancar el tema. Entonces, eh, básicamente, lo que se, lo que se pretendía era tener una clase después de eso, donde íbamos a hablar del presente, y, y, posteriormente, otra clase, de la cual, en 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 el futuro. Entonces, lo que iban a ser dos clases, que ya estaban partidas en tres, pero, como ustedes saben, esa clase iba a ser el, el jueves de la semana, que aquí hubo una asamblea, y no había gustado tener, pero, también, para mí, fue como una especie de, de coincidencia, eh, buena, porque, antes de que yo pago tantas cosas en este campo, en que les voy a hablar a ustedes, que, literalmente, creo que iba a dar el día de hoy, pues me pongo partidlo en otras dos clases. Entonces, el día de hoy, vamos a ver un presente que yo lo titulo La Gran Explosión y espero que esa metáfora les quede muy claro a ustedes después de esta disertación. Porque estaba ante eso, la gran explosión de inteligencia artificial. Quiero capturar ese momento y entregárselo a ustedes para que el día de hoy entendamos por qué se puede denominar este momento de una colosal explosión en el tema que nos convoca. El día de hoy va a dar otra clase que se va a llamar presente, que se van a llamar los casos de uso. ¿Y por qué? Porque preparando esta nos lleva a hablar de como el presente y los casos de uso. Me di cuenta que son tanto los casos de uso que valían la pena hacer una clase entera por el grado de cada caso de uso de inteligencia artificial en el contexto actual. Son tantos, tan variados, tan ricos, tan interesantes que valen la cuesta. Aunque lo que eran dos horas, pues se van a convertir en cuatro horas. Y para hablar de este futuro, va a ser de hoy en ocho. Y va a ser una clase muy entretenida porque por primera vez vamos a tener un conversatorio de tres personas. Voy a invitar a los amigos que son muy curiosos, muy estudiosos del tema y que espero que te hagan un conversatorio sobre el futuro. No va a ser el tema de futurología, pero le diré a hacer este conversatorio de tres a lo más ameno posible y que a ustedes les denle cuenta de algunos insights importantes de lo que podemos esperar en un futuro, lo que no podemos esperar, lo que está todavía en un gran interrogante. Entonces, esa clase también va a ser muy interesante porque hace un formato nuevo que nos teníamos acá, que es un conversatorio de tres personas y hablar de todos estos temas. Entonces, vamos a ver si se dan cuenta, pero eso fue todo en la ingeniería de los temas, pero precisamente porque estamos en una época muy privilegiada para estudiar la inteligencia artificial. Nos tocó estar en primera fila, de momento histórico, y eso quiero que se queden ustedes con este consejo que ahora alguien está pensando. La gente de hoy, vamos a hablar primero de esta nueva era, una especie de repaso. Vamos a hablar de la tecnología base de esta gran innovación, vamos a hablar del gran protagonista de esta era que se llama Chargett un poco. Vamos a hablar de la tecnología base de esta gran innovación, vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa y numerosos ejemplos. Vamos a hablar de la fábrica de la inteligencia artificial. Vamos a hablar de la gran explosión, vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa como servicio, y con eso vamos a terminar el día de hoy. También hubo una serie de muy buenas coincidencias antes de preparar esta clase, y fue que por ejemplo, una imagen que se nos va a mostrar ahora, y que nada pero admitirla de esta clase con contenido audiovisual, más pesado que las clases anteriores, pero vale la pena, porque literalmente es contenido audiovisual de punta de granza y tecnología, o sea, es lo que llaman el cutie-nage, entonces eso es lo que se llama, lo basado, es la tecnología y literalmente el ruido de papatita para dar esta clase. Entonces yo voy a apoyarme mucho en video, pero obviamente pues haciendo cortes, pequeños cortes para el ambiental del contenido, y eso es lo que les anticipo. Hay mucho video, pero prácticamente por eso, porque para este tipo de tecnología y para este tipo de historia que vamos a relatar hoy es muy buena cosa para todo, entonces puedo utilizar mucho. Entonces, estamos en el periodo de tiempo, como decía este señor Robert, en el periodo de tiempo ocupado con inteligencia orgánica es solo una larga década entre la vitamina líquida y la larga era de las máquinas. Estamos en un punto en donde esa historia está partiendo en dos, literalmente. Puede ser que ya tenemos una década en donde eso ha estado como cocinándose, pero al día de hoy, que sabemos que estamos empezando a pasar de una inteligencia orgánica a una inteligencia de las máquinas, y nos está tocando el distrito en primera línea. Mucha gente que está haciendo muchas cosas, no se está dando cuenta de eso, se está dando cuenta de la mano bilateral y el producto sin reflexionar de las profundas implicaciones que para todo el mundo, para toda la sociedad, para todos los humanos tienen esto. Entonces, ustedes ya pueden considerar privilegiados que están en el producto histórico y que van a tener criterio para entender lo mejor que muchas otras personas no tienen las herramientas. Entonces, estamos en esa nueva era, una era que se ha denominado la era aumentada, ya lo hemos dicho en interpretaciones anteriores, y en esta era, también lo digo en interpretaciones anteriores, hay una fuerza que está cambiando absolutamente todo en la sociedad. O sea, es un cambio de base, es impresionante, y es lo que venimos a ver el diálogo. Y nos tocó precisamente, por muchas coincidencias, esto es una coincidencia muy afortunada, porque literalmente cuando yo propuse este curso a la universidad, pues todavía no había empezado pues con el boom, y simplemente parecía que era actualmente una gran coincidencia que cuando pongo el curso a tratar el tema literalmente en el espacio-tiempo donde programa el tema, empiezo a pasar las cosas de manera absolutamente invertida. Entonces, aquí pongo la clásica visión de la hipervelocidad, porque literalmente estamos en un momento de hipervelocidad, este tipo de cosas, y se nos confiere que es casi angustiante tratando de seguir el curso a estas vainas, pero también, después de comenzar, nuestra capacidad humana para seguir el curso a estas vainas es simplemente limitada, no vamos a poder estar nunca totalmente actualizados, porque es tan rápido, tan ricas cosas venían, que me queda literalmente imposible al ser humano seguir el curso a esto. Y este tipo, el que hay angustia, por ejemplo, el señor Freddy Rega, del Platzi, que es una palabra muy investigadora que él ha contenido, alguna vez publicado en un video, también lo dijo, que ellos estudiando toda la vida esas cosas, estudiando toda la vida, llegan a este momento y siento que no voy a vasco, no soy capaz de estar a esa velocidad. Entonces, si siempre les angustia, pues tienes seguridad, tranquilo, porque es normal, si tú tienes angustia, y es normal que ninguno de los que están a cabo, de manera capaz de ser capaz de seguir el ritmo a estos cambios acelerados, pero vamos a tener muchos elementos, a por lo menos desarrollar un criterio con respecto a ellos. Entonces, vamos a hablar con el presidente. Ese presidente, pues, este señor, Hansen Wan, es una persona muy importante en este mundo, pues va a ser, al menos una herramienta periódica, y eso es una persona muy importante en este mundo. Y me gusta tener otras conversaciones. FeelsDy's Speech BET, natural language processing on the largest model ever trained, Speech sentenz read with my own voice, character animation and beautiful ray trace graphics, all in real time. Tor меня was made with some amazing technologies that have become possible only recently, and barely so. Eso fue el año pasado, y el año pasado él ya mostró estas capacidades de la inteligencia artificial de generar hábitats totalmente armados con respuestas naturales del lenguaje, y en esa presentación que le debo ayer brevemente, porque no sé cómo está, se muestra la interacción de varias personas con ese hábitat, haciendole preguntas y la otra respondiendo. Entonces, era una, se estaba levantando lo que ya estamos viendo el día de hoy, pues ya a una gran escala desde el año pasado, o sea, es decir, es un visionario, es un señor que es de la punta de la ganancia de todo esto, y el 21 de marzo, hace unas cuantas semanas, ya no hay nada, no hay nada, es el mejor parte de esa mesa que se pasó, es de tres semanas, literalmente, trabajó esta charla, y en esa charla, pues, desarrolló un material impresionante, y en esa charla, y en esa charla, y en esa charla, y en esa charla, por favor, me haces. I am a translator. Transforming text into creative discovery. Transforming text into animation. Movement into animation. And direction into action. I am a healer. Exploring the building blocks that make us unique. Modeling new threats before they happen. in searching for the cures to keep them at bay i am a visionary generating new medical miracles and giving us a new perspective on our son to keep us safe here on earth i am a navigator discovering a unique moment in a sea of content we are announcing the next church in the perfect setting for any story i am a creator building 3d experiences with naturalness and adding new levels of reality to our virtual selves i am a helper bringing brainstorms to life sharing the wisdom of a million programmers turning ideas into virtual worlds building the blue for us i helped write the script breathe life into the words and compose the melody i am a i brought to life by video deep learning and growing minds everywhere and and so you remember that in this movie you said you can't be able to create a symphony and then and there is that there is a music that is the video created with the intelligence artificial and the voice it is so Entonces, estamos en una era que hace algunos años era pura cierta elección, o sea, nadie se le ocurría que esto iba a pasar tan rápido, y está pasando en nuestro momento en nuestro primer día, entonces, somos, yo diría que muy privilegiados. Esto lo hemos visto muchísimas veces, en este tema de la ley de rendimientos acrílicas, y hay dos tecnologías muy importantes que se están construyendo en nuestro momento, una es la credencia artificial y otra es la computación acelerada, y esto está permitiendo unos avances en muchísimos campos. Entonces, vamos a ver cómo este señor, que es la imagen que es el proyecto de rendimiento artificial, es famoso y que es gran también visionario de la década de los 80, que ayudó a que todos tengamos un computador en nuestras manos, en nuestras casas, sin este señor, si eso no hubiera sido posible. También, en ese mismo día, donde este señor, en el primer día estaba dando su keynote, estaba haciendo una publicación en su blog, decía, es la era de la experiencia artificial, ha llegado, o ha comenzado, el 21 del mes pasado, o sea, no dice que estamos a nada, o sea, en presente, y en otras comunistas, pues, tienen muchos, hay movimientos, mucho conocimiento para poder hacer esta declaración, y no es una declaración menor, es una declaración muy grande. Esta era, está comenzando, y comenzó, el mes pasado, pues, el primer día, entonces, miren, miren, miren lo importante, el momento histórico. Eh, perdiendo, como hace, a David Grace, pues, vamos a hablar de algunas de esas amistades que han permitido, eh, que este, que este, suceso ocurra, eh, pues, vamos a entrar, pues, precisamente, por este señor, es amigo de Grace Satya Naena, eh, él es el actual CEO, de Microsoft, y, pues, sinceramente, yo, 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 yo creo que es el mejor CEO de tecnología que, que ha existido en mucho tiempo, pues, no creo que nadie sea, a la altura, de esa tema, de ese tipo, absolutamente brillante, eh, anecdóticamente, anecdóticamente descuento, tiene una historia personal muy complicada, de, 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 su hijo, creo que es el único hijo, toda la vida sufrió parálisis cerebral, en toda la época, se ha pasado todo esto, teniendo un hijo casi que, menos válido, y, en otro pasado, sin estimado, murió, entonces, o sea, este, o sea, este, o sea, este periodo de la vida de Satya Naena ha sido sencillo, ha sido muy complejo, en lo personal, pero, pero, pero lo que está ahora, pues, fenomenal, en vez de la llegada a Microsoft, esa compañía crece del 465%, y, en el Paco, ellos eran un gigante, y, aún así, lo han hecho crecer de manera, de manera exponencial, también, por todo lo que hace, es un tipo bastante sabio, un tipo, muy interesante, combina, dos aspectos de liderazgo, muy importante, y es, ser un gran visionario, ser un gran comunicador, pero, a la vez, ser un muy buen manager, es decir, hace que las cosas sucedan, y esa combinación, entonces, es muy compleja de tener, y la tienen. Esto pasó, eh, el año, eh, eh, en el 2018, y, siempre, eh, Elon Musk, lo vimos, hace algunas semanas, en la primera sala de inteligencia artificial, eh, había comprado una empresa que se llama OpenAI, y, con un propósito muy, muy concreto, es una ONG, es decir, una empresa sin ánimo de lucro, que buscaba desarrollar la inteligencia artificial, de propósito general, para el pie de la humanidad, y, en el 2018, resultó una terea, y salió, y, eh, y, eh, entonces, está una amistad, ya está el señor, el señor, que ya lo habéis visto acá en algunos slides, en otra presentación, San Alma, que se hizo muy amigo de Satya Nareya, y, también, muy recientemente, pues, eh, ha, ha puesto esta empresa, que antes era casi que, eh, bajo gran fin, ya es una empresa, pues, que está casi que a la par de, de los gigantes, pues, de Google, de Microsoft, de Apple, es tan notoria, de los medios, por lo que ha hecho, que ya ha estado esa mierda, entonces, logró ese, 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 ese gran paso, con esta empresa, llama OpenAI, y, eh, pues, esta amistad de estos dos, llegó que, eh, a principios de este año, 25 del mes de enero, Microsoft anunciara una inversión de 10 mil millones de dólares, que no tenían para desarrollar, entonces, por lo que están diciendo, entonces, 10 mil millones de dólares, es una leyenda astronómica, totalmente, y eso es lo que le estoy diciendo, Microsoft, al desarrollo de, eh, de toda la inteligencia artificial, que está detrás de OpenAI, que, la más notoria es Solskjaeas, pero hay otras muchas, hemos llegado, no? de noviembre de downloads, es algo الي greatly buscar, por ejemplo, más allá al que la.... del MyrAST AGEV, eh, tiene muchosывают y les están metiendo mucha plata a eso, y va a lo decir, más allá al hacen los resultados. Como lo vimos, en una sesión que siempre, o sea, se va a pasar, y yo lo voy a poner liges de ahí, en el momento. Entonces fue el 14 de marzo, pero estaba muy, 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 muy contento hoy día de hoy. Y, muchas gracias, está muy contento por la interacción que ha tenido, porque teníamos que durar de largo tiempo con este otro señor que se llama Ilya Sushkever, que es el científico, el jefe científico que tenía ahí. Y este señor, pues, ha sido también el que está, diría yo, transvalina del desarrollo y todo esto. Y este señor, pues, también tiene una historia, que no llegó ahí, pues, de parcaría, sino que llegó, pues, trabajó muchísimo con inteligencias artificiales y llegaron ellos, están armando. Entonces, Sushkever y otros socios han creado esto que se puede decir que es un producto maravilloso, un producto sospechado, maravilloso, el producto más exitoso de la historia de la humanidad, que es la GPT. Y, eh, arrancamos, pues, con GPT-3. Y, eh, vamos a empezar a decir, ¿qué quiere decir que se va a empezar? Es así, es así, ¿qué quiere decir? Es, es así, ¿qué quiere decir esto? Eh, Generating Prochain Transformer, que es un Transformer generativo pre-entrenado. A mí me gusta el teatro, como Transformer, pues, tiene su sonido. Y esa es la tecnología sobre Transformador o Transformer, eh, que está dentro de todo este tema. Entonces, cuando tuvimos niños en la época, en la década de los 80, pues, seamos fanáticos de los Transformers. Y, y ahora, pues, todo el mundo es fanático. Es lo que no se dé cuenta, porque poca persona sabe qué es esa tecnología. Y, una de las cosas que yo quiero entregar el día de hoy es este gran contexto inicial de lo que significa esto, de qué es el Transformer, y que ustedes puedan tener un cierto nivel de, 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 de conocimiento. Obviamente, es un conocimiento bastante técnico, bastante científico, pero bueno, va a marcar la introducción. ¿De qué es eso? Eh, la inteligencia artificial generativa, es una rueda de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenidos originales a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos y redes neuronales avanzadas para aprender textos e imágenes que lo van a generar contenido nuevo y único. Es una palabra que ya lo hemos visto en la clase anterior de inteligencia artificial. que es una de las redes neuronales. Pero, literalmente, los platformers, en la red neuronales. Y, eh. Y, aquí pues, es, es, esta, está, esta es la, ahí, lo traigo de la, de la clase anterior. Este era el que les mostraba como un deep learning. Todas estas redes neuronales, Compulsion, Network, etc. Y hay que poner estas nuevas y muy grandes plataformas. Entonces, acuérdense que esto fue uno de los ejemplos que pude en esta clase, que no lo pude hacer en vivo por temas de conectividad, de disponibilidad de la red, pero que le ocurre a un producto como estos. Y sale este tipo de contenido ya generado por esta red neuronales, que es casi como magia. Muchos de los producciones no hacen y eso le da una respuesta válida a lo que se diga que es el magio. Todo esto surge para los que no tienen contexto, curiosamente, de Google. Ahorita puede considerarse un archivival de Virginia y un archivival de Microsoft. Eso lo vamos a ver quizás en la próxima clase. Pero es curioso que es Google Research quien generó el conocimiento básico científico a partir de los transformes. Es de esta arquitectura de la red neuronales que se llama transformers. Y también es importante saberlo, que lo desarrolló para un campo que se llama la traducción. Entonces, ellos saben, en el campo de la traducción, pues luego tras ley, pues también todo lo que lo utilizamos. Ellos han venido teniendo avances desde hace mucho tiempo y tratando de seguir avanzando en esta tecnología, creando los transformers y le dan un impulso a esta tecnología de los transformers. Según uno, es una tecnología base importantísima que le da el gran avance a la inteligencia de atención moderna que está viviendo. El panel tiene un nombre bastante sugestivo, destacado, que quiera entrar en el canal y tenerlo. Se llama Atención es todo lo que tú necesitas. Así se llama el panel. Tiene un nombre muy sugestivo, pero es un nombre literalmente técnico. Lo que ahorita hicieron, más adelante, vamos a mostrar desde donde debía ser nube. Y para que ustedes tengan ese contexto de por qué es tan importante la atención en esta nueva arquitectura de las redes neuronales. Esta es la, digamos, que es una imagen. Me imagino que poco la pueden haber conocido ya, pero sí. Pero yo creo que esta es una imagen que puede ser casi como la famosa ecuación L igual a MSL igual a MSL. Porque esta arquitectura, esta imagen, es literalmente lo que está por detrás de todo este avance que estamos viendo el día de hoy. Es compleja, pero es el siguiente, ¿verdad? No lo han leído yo normalmente, pero esto es la magia que está pasando detrás de Charlie, de TGPT, de T4, de Dalí, de Jorny, una cantidad de otras, de las redes sociales generativas. Y la idea es que ustedes tengan un contexto inicial de qué significa eso y cómo funciona. Este inicio fue en 2017, pues presentaron ese tema y básicamente lo que se habla acá es que es un modelo que da mucha eficiencia. Es decir, con poca capacidad de computación y poco tiempo lograron entregar un modelo amplio, grande, en el cual, digamos así, con ese hardware que hoy, que es el que empezaba a avanzar en la computación acelerada, lograron hacer esos tratamientos que antes tardaban mucho tiempo. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero de todas maneras, el concepto de las redes sociales, que es un concepto que se nos repite a lo largo de esa cátedra, es la eficiencia. Con esa arquitectura lograron hacer más, con menos, mucho más procesamiento, con menos recursos, con menos tiempo. Entonces, vean que sigue siendo el tema de la eficiencia de los drivers, los impulsores más importantes de la humanidad. Y también fue otro de los drivers de los impulsores del modelo de transformación. Ser más o menos. Hay otro tema muy importante, y es que, con esta tecnología, también se está demostrando que, mientras más grande sea el modelo, de una carga mental es bastante mucho, el número de parámetros con el modelo, es mejor. Es decir, tiene un performance mucho mejor. Cosa que es bien extraña. Generalmente, en los casos más grandes, se intervió la performance. Los que hemos trabajado con bases de datos, sabemos eso. Por ejemplo, tenemos una base de datos gigantesca. O sea, va a ser mucho más complicado que se sabe, pero en el caso de la forma más grande, ese modelo tiene una mejor desimpedición. Entonces, bien. la versión de FG3 tiene 175 mil millones de parámetros y la versión anterior solamente tenía 1500 millones de parámetros o sea, son datos a su parte cuánticos la cantidad de información que no es capaz de procesar y eso hace que un modelo el 3, así todos conocemos se ha funcionado el 2 y el 3.5 también se dice que es el que más comenzaron a tragar es mucho más y el 4 también nos tocó el momento en que salió eso a la luz que también va mal ahorita se dice que es mucho más avanzado pero es mucho más performance que el anterior y aquí viene otro de los principios que hemos visto mucho de buscar que todo sea más rápido más grande y más fuerte y se diga que es bastante importante la luz de esta tecnología y se repite eso es lo que es ustedes en esta carrera me voy a apoyar a este señor que es un si no lo conocen los invito a que busquen DocCBS es un youtuber como se dice una página que se encarga a educar entre las técnicas de la gente en youtube y él considero que lo que trae la explicación no es corta o sea lo vamos a dar aquí unos 20 minutos pero en dos videos muestra de manera muy concreta que eso nos recoge como fue su evolución y me parece importante que veamos eso a partir del concepto de la red neuronal entonces el primero que él muestra cómo es este desarrollo de la red neuronal y hay que lo que va a haber veamos seguramente estarás al día de los increíbles avances que hemos conseguido en el campo del titular de la última década un montón de cosas en los comienzos usábamos arquitecturas de redes neuronales sencillas como las redes neuronales cuanticatas para construir los primeros modelos que aprendieron a resolver tareas básicas y luego los fuimos adaptando y reflexionando a la naturaleza de los diferentes tipos de datos que usábamos redes neuronales convulsionales para entender datos espaciales como imágenes redes neuronales recurrentes para entender los datos secuenciales como textos redes neuronales que no solo se utilizaban para aprender a analizar patrones sino que también eran capaces de generarlos con resultados que todos vosotros habéis podido ver aquí en el canal y seguido el desarrollo de esta tecnología en tan poquito tiempo ha sido impresionante es en 2017 cuando una nueva publicación empieza literalmente a transformar nuestra concepción de lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer aparecen los transformers y desde ese momento no hemos parado de ver grandísimos logros de Big Learning que en su funcionamiento se apoyan principalmente en el rendimiento que esta tecnología ofrece AlphaFuel 2 para analizar secuencias de datos genómicos Tesla en su sistema de conducción autopilot GPT-3 para la modelización y generación de texto o transformers para que las subjugas de este paper de aquí puedan generar estas espectaculares obras de arte de todo esto ya hemos hablado en el canal siempre con información pero hoy os voy a llevar más allá hoy por fin es el comienzo de un agente de video donde os voy a explicar cuál es la intuición tras el funcionamiento de los transformers y por dónde vamos a empezar a comisión para poder entender qué tipo de mejoras nos ofrece un modelo como los transformers primero tenemos que entender con qué herramientas contábamos antes en concreto para la tarea de procesamiento del lenguaje natural que es de donde surge todo esto vamos que la pregunta aquí es si yo leo una frase como esta ¿cómo la analizo? pues dada la naturaleza secuencial de una frase donde cada palabra ocupa una posición en el tiempo una vez otra la estrategia que se ha ido utilizando desde el campo de learning es la siguiente tomamos una red neuronal normal y le damos como input la primera palabra internamente esta palabra se procesará multiplicándose capa tras capa con los parámetros aprendidos de la red sin embargo la novedad viene ahora y es que la información que ha sido procesada por la red ahora será agregada a la nueva información que introduciremos en el siguiente paso de nuestra secuencia a la siguiente palabra así haciendo este proceso de encadenar el output de la red con el input del siguiente paso y dejando que analice todas las palabras acabaremos en un punto donde toda la información de nuestra secuencia habrá sido procesada y analizada y cuyo resultado tendremos en este punto de aquí es esta idea que aparece sacada de la película de Ciencias Humanas de conectar el procesamiento del output anterior con el input del procesamiento actual lo que da nombre a este tipo de redes las redes neuronales recurrentes y esta responde a una idea muy intuitiva y es que tú cuando te ves o ahora que estás escuchando vas procesando cada palabra individualmente pero apoyándote desde el contexto de todas las palabras que he dicho anteriormente tu padre seguramente lo haces de manera secuencial no escaneas automáticamente todas las palabras que aparecen en la página de un libro ¿verdad? pues esto es igual con este tipo de reflejes con lo que en el pasado se construía la mayoría de generadores de texto traductores neuronales y otras fantasmas que requerían el análisis de secuencias como por ejemplo cuál era la secuencia de acciones que un jugador de endota hacía con el ratón y el teclado como vimos en el vídeo de Tesla aún a día de hoy encontramos proyectos que se siguen pasando en este tipo de redes neuronales recurrentes y parecería que todo es maravilloso y ideal con este tipo de redes neuronales recurrentes excepto con un pequeño detalle y es que este vídeo no se titula las redes neuronales recurrentes son maravillosas e ideales quiero que me respondas una pregunta ¿cuál ha sido la primera palabra que he pronunciado al comienzo de este vídeo? si no te acuerdas no pasa nada y es que es normal que después de haber escupido tantas palabras durante el vídeo pues tú no hayas sido capaz de detenerla pero ¿y si te dijera que este problema no es exclusivo de tu limitado cerebro de primate? no ¿y si te dijera que este es el principal problema al que se enfrentan las redes neuronales recurrentes? y es que está comprobado que uno de los principales problemas de este tipo de redes es que cuando este proceso de unir en input con el output anterior se repite durante muchos pasos el peso que tienen durante el entrenamiento las primeras palabras respecto a las últimas que hemos agregado es menor a efectos prácticos esto es el equivalente a la red olvidando cuáles eran las primeras palabras de nuestra frase y ¿esto es un problema? otro sí ya que el frase es como el pangolín dormía plácidamente colgado de la rama en un árbol usando su cola no permitiría a la red encontrar una relación que es interesante en este caso y es que su hace referencia a la posición que tiene en este caso el sujeto de la frase el pangolín ¿cómo solucionamos este problema? pues bien vamos a poner atención pero directamente vamos a aplicar una serie de mecanismos que sirven de alternativa para dar solución a este problema de falta de memoria unos mecanismos que se denominan mecanismos de atención y antes de empezar con las matemáticas éticas dejadme recordar una cosa hasta el momento hemos estado hablando de redes que procesan y amplisan palabras pero si habéis seguido la serie de vídeos sobre NLP natural language processing tenéis que saber que estas palabras en realidad vienen representadas como vectores numéricos vectores multidimensionales que calculan gran parte de la información semántica y sintáctica de la palabra que representan y con los que podemos además operar matemáticamente por ejemplo vectores cuya dirección en este espacio multidimensional sea muy parecida representarán conceptos cuyas palabras también sean parecidas y se alejarán de aquellas palabras que poco tengan que ver matemáticamente este ámbito además lo podríamos calcular para así estudiarnos cuál es la similitud entre palabras frases o documentos si queréis conocer más en detalle sobre esto os recomiendo ver estos dos vídeos de aquí que dan comienzo a la serie de NLP pero por ahora para este vídeo me vale con que entendáis que aquí cada palabra viene representada por uno de estos rectores matemáticos y con ellos vamos a trabajar porque aquí nuestro objetivo es buscar una solución a este problema de falta de memoria que parece estar presente en la red humana de las recurrentes esa falta de conexión que parece que existe entre palabras que están muy distanciadas que nos permiten estudiar cuáles son sus relaciones veamos por ejemplo con esta frase de aquí el pantolín duerme en su árbol aquí nuestro objetivo será que cada una de las palabras de nuestra frase no importa la distancia que haya entre ellas pueda estudiar cuál es su relación con cada una de las otras palabras de la frase estamos buscando cuál es la relación de todas las palabras con todas las palabras y le estarán preguntando qué tipo de relaciones estamos buscando bueno nosotros no qué tipo de relaciones está buscando la red neuronal o por ejemplo existe una relación interesante entre la palabra pangolín y árbol que semánticamente nos traslada el concepto de naturaleza o la palabra duerme que como verbo de la relación pues estará muy conectado al sujeto al pantolín quien es el que realizar la acción así es como vemos que cada palabra pues puede tener una relación interesante o no con cualquiera de las otras palabras que conforman a nuestra frase la pregunta es cómo podemos automatizar este proceso de búsqueda de relaciones ¿cómo lo hacemos? pues la idea es que si esas relaciones existen tendrán que ser redes neuronales las que brindan a encontrarlas para ello lo que vamos a hacer será generar a dos redes neuronales diferentes para que con estas palabras dadas como input aprendan a generar dos vectores distintos una de las veces generará un vector que servirá para identificar las propiedades interesantes que caracterizan a dicha palabra y por otro lado la otra red neuronal generará un vector que servirá para describir aquellas propiedades interesantes que esta palabra está buscando tal y como suena esto casi parece que estamos entrenando a estas redes neuronales para generarse un perfil de tímido hola que tal soy la segunda palabra de esta frase soy el pangolí y esta red de aquí pues encargaría de generar su descripción que diría algo así como yo soy un sujeto que tengo una parte muy animal y estoy interesado por la naturaleza y esta otra red de aquí generaría la descripción de lo que está buscando pues actualmente lo que estoy buscando es otra palabra interesada por la naturaleza a poder ser vergos que puedan dar un poco de sentido a lo que hago y así si apareciera otra palabra cuya descripción fuera compatible con lo que busca nuestro pangolín esto debería de generar un match algo que bueno como todas las citas de tindel sabemos como recabar esto de aquí es otra forma de entender sería mediante la metáfora de una llave y una cerradura podríamos decir que con cada palabra de nuestra secuencia estas dos redes neuronales se van a encargar de aprender a generar una llave y una cerradura llaves que podrán interactuar con el resto de cerraduras de las otras palabras claro tenemos que entender que estas llaves aquí son diferentes en las que solemos utilizar en la vida real y es que aquí cada llave puede funcionar en distintas cerraduras con mejor o peor resultado de hecho ¿quieres ver cómo funcionan matemáticamente estos cambios? pues en realidad como ya he dicho antes aquí no estamos trabajando ni con llaves ni con cerraduras ni con filas de tinder sino con vectores esto de aquí es un vector y esto de aquí es otro vector y como vectores que son nosotros podemos operar matemáticamente con ellos para por ejemplo estudiar si su dirección es similar o no esto lo podemos hacer a través de una operación matemática denominada producto escalar o en inglés dos productos que tienen honor de su creador que en este caso no lo voy a hacer este producto escalar notará un valor numérico que será mayor en relación a cuando coincida la dirección de los vectores es decir si las redes que han generado estos vectores quisieran representar que dos palabras son compatibles pues tendrán que transformar a estas palabras en vectores cuyas direcciones se aproximen en este espacio donde llave y cerradura encaja y creo que estamos en un punto en el que ya podemos empezar a llamar a cada cosa por su nombre y es que en el primer original a lo que aquí estamos llamando cerradura se le conoce como vector hue y a lo que estamos llamando llave se le conoce como vector quino en este caso porque no va a servir estas dos comentaturas creo que son interesantes porque además nos acerca a la filosofía del trabajo que encontramos por ejemplo en la recuperación de información dentro de bases de datos donde términos como query o key pues también son utilizadas esta misma idea en la que estamos inventando y pueden estar aquí pero en este caso utilizando la derecha como hemos visto cada palabra obtendrá con estas redes de neuronales su vector query y su vector key y ahora por ejemplo para esta palabra pues podremos tomar su vector query y calcular cuál es la compatibilidad que tienen con el resto de palabras ¿cómo lo hacemos? pues ya lo sabes calculando el producto escalar entre el vector query de esta palabra y los vectores key del resto como hemos visto este producto escalar nos devolverá un valor numérico que entre más alto sea nos estará indicando que mayor es la compatibilidad así podemos ver cuáles son las palabras más compatibles con esta de aquí pero realmente son algo más que porcentajes y es que esto que acabamos de computar aquí es lo que se conoce como el vector de atención sí atención porque si te fijas si coloreamos los valores numéricos que hemos calculado para verlos mejor podemos ver qué importancia le da nuestro modelo de identificación artificial al resto de palabras cuando está leyendo esta palabra nos está mostrando qué palabras considera relevantes para dar contexto a su palabra o dicho de otra forma a qué parte de la frase está prestando atención de hecho si computamos estos vectores para cada palabra de nuestra frase finalmente acabaremos con lo que se conoce como una matriz de atención algo como esto donde podemos ver la importancia que cada palabra está asignando al resto de la frase estos son materiales muy interesantes de visualizar ya que lo que nos va a mostrar son a qué parte de la información dada como input la inteligencia artificial está prestando atención para tomar sus decisiones en este ejemplo típico de traducción vemos que cuando calculamos la atención entre la frase en inglés y en francés la inteligencia artificial es capaz de encontrar la relación entre las palabras en distintos idiomas aun cuando el orden no siempre se preserva como en este caso aquí donde el orden de las palabras zona económica europea varía según el idioma pues ahora la pregunta importante que hay que hacerse es ¿para qué? ¿para qué nos interesa calcular este vector o matriz de atención? ¿qué nos aporta saber adónde focaliza su atención la red neuronal en cada membro? ¿es esto útil? aquí ahora al igual que utilizamos en un principio pues vamos a usar una red neuronal para que procesen a cada una de nuestras palabras no lo he mencionado hasta ahora pero su papel es equivalente al procesamiento que hace también la red principal de las redes recurrentes transformar cada palabra al vector de salida necesario para cumplir la tarea que estamos buscando este vector de salida es el que encontramos en el paper denominado como vector valor si antes con las redes neuronales recurrentes teníamos el problema de que por usar la recurrencia perdíamos una relación que podía existir entre palabras muy distanciadas ahora hemos creado un mecanismo donde podemos relacionarlas sin importar que tan lejos estén y aquí es donde no es interesante porque aquí es donde las atenciones calculadas previamente van a jugar su principal papel y es que en esta frase como hemos visto antes la palabra pamulín podría tener una relación interesante con estas dos palabras aquí y es por eso que la tensión que presta nuestro sistema cuando el input es la palabra pamulín va a ser muy alta con estas dos palabras aquí así el uso que le daremos a cada una de las atenciones calculadas será el de computar una suma ponderada donde utilizaremos la tensión que prestamos a cada palabra como factor de mezcla de cada uno de los vectores de valor es decir para la palabra pamulín dada como un input su vector de atención nos servirá como una receta que nos vaya indicando en qué porcentaje tenemos que ir mezclando el resto de palabras ¿entendéis? así este output de alguna manera tendrá el contexto necesario del resto de palabras que conforman a la frase dando mayor importancia a aquellas a las que le hayan prestado atención esto repetido para cada una de las palabras de nuestro input notará como resultado los vectores de palabras cuya transformación ahora recorre el contexto del resto de la frase como ves con este mecanismo hemos encontrado una forma de poder contextualizar a cada una de las palabras de nuestra frase con cualquier otra palabra que se pueda encontrar a cualquier distancia hemos resuelto el principal problema al que se enfrentaba en las redes neuronales recurrentes la falta de memoria y es que estos mecanismos de atención han sido realmente la ayuda para solucionar este problema que estaba presente en las redes neuronales recurrentes la falta de memoria a largo plazo y ha sido gracias a la combinación de estos mecanismos de atención con este tipo de redes con las que hemos conseguido mejorarlas potenciarlas y aplicarlas a numerosas tareas de procesamiento de lengua natural pero lo interesante ocurre en 2017 cuando uno de los papers más influyentes de la época apareció con una idea muy atractiva pues esta idea de querer potenciar a las redes neuronales recurrentes con mecanismos de atención para que funcionen mejor y está muy bien pero en realidad de las redes recurrentes en todo esto sobra que de hecho en aquel paper proponían un nuevo tipo de red neuronal una arquitectura diferente a la que vamos a llamar transformers y donde nos van a demostrar que esto de aplicar mecanismos de atención es suficiente para poder conseguir rendimientos superiores a los de las por todos utilizadas redes neuronales recurrentes un paper titulado attention is on unit lo único que necesitas es atención ese paper introdujo el concepto de transformers un nuevo tipo de red neuronal que venía a sumarse a un estado de arquitectura que ya lo hacíamos en el campo del titular de los regalos constitucionales las redes recurrentes y ahora hasta transformers una arquitectura que poco a poco vamos conociendo pero que fundamentalmente se basa en los principios de lo que hemos visto hoy de los mecanismos con lo que hemos visto hoy sin haber hablado en el caso de transformers ya conocéis cuál es la idea clave que hace funcionar a este sistema y de dónde surge parte de la ventaja que logran frente a las arquitecturas recurrentes pero eso nos quita que todavía hayan cosas importantes para explicar antes en este punto decía que el pangolín se presentaba como hola soy la segunda palabra de esta frase pero ¿cómo puede saber el pangolín que es la segunda palabra de la frase si normalmente ya no estamos hablando de secuencias que mediante recurrencia están conectadas cómo puede saber cuál es su posición en la frase y también qué otros mecanismos y técnicas se aplican dentro del transformers para que todo funcione correctamente y por último pero no menos importante ¿cómo hemos conseguido adaptar a esta arquitectura para que nos sirva tanto para el entrenamiento de un modelo de organización como sería GPT-3 como para poder también utilizar los problemas de visión por ordenador con los visual transformers ¿cómo funciona todo esto? pues todas las respuestas a estas preguntas las vais a encontrar en el próximo video un video que servirá de segunda parte a esta introducción al funcionamiento de los transformers y que va a continuación a la serie de NTV de procesamiento vamos a poner el segundo video para que en una vez lleguemos ok sigamos con los transformers noticia de hace unos días Nvidia y Microsoft presentan un nuevo modelo de lenguaje que implica el número de parámetros al famosísimo GPT-3 un modelo que siendo el juego del nombre de los transformers ha sido conquistado como un Megatron Tyrion pico ya escapacerada y podemos ver en esta vez en un directo del pasado GDC y es gracias a una arquitectura como los transformers que estamos consiguiendo desarrollar tecnologías tan impresionantes como estas que da un mejor de lenguaje tipo GPT-3 o Megatron Tyrion que han revolucionado por completo el campo de procesos de lenguaje natural sistemas como Alta Pol para la predicción de empleamiento de proteínas o cosas tan impresionantes como Dalí o Tupi o Gapas Clip de hecho casi cualquier evolución que hemos visto en 2021 en el campo de la ley tiene por detrás funcionando a un gran Spork ¿por qué? no de verdad quiero que lo penséis ¿cuál es ese aspecto técnico que hace que los transformers tengan el rendimiento que realmente demuestran qué ingredientes que hace que esta tecnología esté suponiendo una revolución dentro de la revolución en el video anterior de esta serie ya presenté uno de los componentes principales los mecanismos de atención un mecanismo que se hace en el interior de esta arquitectura y que permite la red poder aprender a prestar atención a los datos que usamos para el entrenamiento como digo que este mecánico de prestar atención es una de las piezas fundamentales en el funcionamiento de su transformer pero ¿y si te dijera que la clave no está ahí? en realidad el motivo por el cual el transformer es tan espectacular no es porque los mecanismos de atención sean tan buenos que tan bien sino por otro motivo que hoy te vengo a explicar quédate y ponte cómodo porque hoy si vas a conocer por fin qué aspecto de los transformers hacen que funcionen tan bien aunque para llegar a esto antes tendremos que solucionar unos cuantos problemitas si buscáramos el origen de los transformers en el famoso paper donde surgió attention is all you need nos encontraríamos con el siguiente diagrama un diagrama que creo que ya ha pasado la historia del universo de Big Learning y que hoy bueno pues que hoy lo vamos a trocear y de todas las partes en las que me quiero centrar hoy es en esta de aquí la codificación posicional ¿el motivo? bueno pues porque considero que esta piecita de aquí resuelve uno de los procesos fundamentales que hacen el transformer una arquitectura tan impresionante ¿por qué? bueno eso ya lo hablás al final del vídeo antes tenemos que entender cómo este módulo de procesamiento actúa exactamente sobre nuestras secuencias de entrada ya sabemos que cuando hablamos de transformers realmente lo que hablamos es de analizar secuencias de datos secuencias de acción de un jugador que ejecuta su teclado secuencias de píxeles que conforman una imagen o secuencias de palabras que conforman a una frase una frase como esta pues vamos a ver dónde comenzaría el viaje dentro de un transformer como ocurre cuando la prende de brana el primer paso lo encontramos en su entrada donde introducimos el info pues aquí en la entrada del encoder donde ocurre esta primera transformación en nuestro caso la frase que se va a procesar ya sabemos que realmente no viene representada por palabras como tal sino que estas primero son reconvertidas a vectores numéricos ya sabéis que tenéis este vídeo para saber más sobre esto y aquí es donde viene una de las principales diferencias y es que si antes cuando trabajamos con redes neuronales recurrentes cada palabra era procesada una tras otra ahora el transformer se come toda la frase entera al mismo tiempo todas las palabras a la vez algo así como leer este libro ya no secuencialmente palabra por palabra sino absorbiendo de golpe todas las palabras de una página claro siendo esto así como podríamos saber cuál es el orden en el que estas palabras están siendo presentadas me explico con las redes recurrentes recordaréis que lo que hacíamos era conectar el output del procesamiento anterior con el input de la siguiente palabra así la palabra número 3 de nuestra frase recibía información de la palabra número 2 que se había procesado anteriormente y esta de la primera es decir hay una dependencia entre palabras que ya establece un orden ¿lo ves? el problema es que si ahora decidimos que no que metemos todas las palabras a la vez este orden se pierde desaparece y lo mejor haría el transformer que la frase fuera esta de aquí o esta otra de aquí pero claro creo que todos estarán de acuerdo que la forma en la que se ordenan las palabras dentro de una frase es muy importante para poder entender cuál es su significado entonces ¿qué hacemos? pues puesto que estamos trabajando con vectores numéricos la cosa no sería tan complicada ¿no? por ejemplo si este vector es la primera palabra podríamos sumarle otro vector de igual tamaño con todas sus componentes marcando la posición que ocupa aquí todos a uno aquí todos a dos aquí todos a tres y así sucesivamente para darle de alguna forma información a la red neuronal de cuál es la posición que ocupa cada palabra hemos agregado información posicional y esto es una opción pero no está correcta lo que hemos propuesto hasta ahora es que se conoce como un posicionamiento absoluto donde cada palabra pues tiene asociado un vector con justamente la posición que ocupa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y así gastar por el número de palabras que tengamos en esa secuencia pero claro esto es un problema porque si hubiéramos secuencias muy largas por ejemplo de doscientas palabras el último vector que estaríamos sumando con información posicional sería un vector que estaría con todas sus componentes a doscientos estaríamos sumando esto a peor de dicha palabra y si nos damos cuenta por comparación relativa la información del vector original acabaría siendo poco relevante bueno, vale ok si sumar vectores que tengan números muy grandes puede ser un problema vamos a buscar una alternativa la alternativa podría ser bueno que si tienes cinco palabras en toda tu secuencia lo que vamos a hacer ahora es coger las componentes de los vectores posicionales y dividirlos por ese número en este caso lo que estaríamos haciendo es normalizar estas componentes obteniendo los siguientes porcentajes que irían en el rango de cero a un en la primera palabra sumaríamos uno partido cinco en la segunda dos partido cinco en la tercera tres partido cinco y así sucesivamente pues solucionado ahora los últimos vectores que tendrían valores tan grandes serían cercanos a uno y ya podríamos tener capturada la información posicional de cada palabra perfecto pues tampoco y es que siempre hay algún problema perjudicándonos por el camino en este caso fijaros que para esta secuencia esto funciona perfectamente pero y si ahora introducimos una secuencia de longitud diferente ¿qué pasaría? para esta estrategia una secuencia de tres palabras pues tendría una codificación posicional de dos tercios de cero sesenta y seis para la segunda palabra sin embargo para una secuencia de seis palabras pues la palabra en cuarta posición tendría su vector posicional a cuatro sextos que también es cero sesenta y seis entonces ¿qué le estaríamos diciendo a la verdad? que cero sesenta y seis es la segunda posición o la cuarta y así podríamos seguir probando codificaciones encontrando los diferentes problemas en el camino hasta encontrar a la codificación ideal que sería la siguiente ok volvamos para atrás si vamos a utilizar posicionamiento absoluto vamos a utilizar uno dos tres cuatro cinco seis para identificar cuál es la posición de cada palabra pero en este caso si antes el problema era que componentes con valores muy altos podían afectar a la información del vector original lo que vamos a hacer ahora es trabajar únicamente con unos y cerros por ejemplo con codificación binaria si antes lo que hacíamos para que por ejemplo este vector representara la posición número tres era colocar todas sus componentes con dicho número tres lo que vamos a hacer ahora es que este vector codifique en binario al número tres cero 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 uno uno ¿quieres el número cinco? pues cero 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 uno cero uno y así lo único que tendríamos que hacer pues sería seguir codificando cada una de estas posiciones en binario y aquí cualquiera que haya tenido alguna vez que completar alguna de estas tablas de verdad con muchas posiciones representadas en binario se habrá fijado en el siguiente patrón porque el primer dígito del número binario se lo tumbamos metando en posiciones y va cerrando su valor de cero a uno y luego a cero y luego a uno y así sucesivamente y por el segundo dígito ocurre igual pero ahora cerrando cada dos posiciones cero cero uno uno cero cero uno uno y en la tercera posición lo mismo pero ahora cada cuatro posiciones cero 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 uno 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 cero 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 uno 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 y esto fue un cero truquillo que a mí me salvó mucho tiempo durante los exámenes de la carrera de informática porque al final esta alternancia que se produce a diferentes frecuencias era un atajo muy rápido con el cual podías construir todas las posiciones codificadas en binario y con esto ya parecería que lo tenemos todo solucionado ya tenemos codificada cuál es la posición de cada palabra y además cada vector no incluye por números muy grandes que van a distorsionar la información del vector original solamente trabajamos con ceros y uno ¿es esta la solución correcta? pues parece que sí así que corre te da que pasar a todo el mundo ponlo en redes sociales llama a tu familia y cuéntese los problemas en los grupos de whatsapp no hay que ser discreto ¿vale? este es el sistema no hay que ser discreto ¿a qué me refiero con todo esto? bueno que no hay que ser discreto matemáticamente es decir ahora mismo estamos viendo cómo existe un patrón discreto donde cada componente de nuestros rectores posicionales alterna su estado de forma discreta 0, 1 0, 1 apagado encendido apagado encendido o en esta columna pues 0, 0, 1 apagado apagado encendido encendido estados discretos que se van alternando pero la naturaleza continua de las redes neuronales nos invita a representar estos cambios de estados de otra forma con ondas si te das cuenta este patrón que hemos identificado en nuestra codificación binaria en realidad se podría representar de forma continua como ondas que vibran a diferentes frecuencias 0, 1 0, 1 0, 1 es una onda que vibra a una frecuencia muy alta y 0, 0, 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0, 0, 0, 0 1, 1 1, 1 onda que vibra a menor frecuencia ondas cuya frecuencia de vibración varía según que componente del vector posicional estemos mirando esta instrucción que hemos desarrollado hasta ahora nos lleva un resultado compacto y elegante y es que toda codificación posicional que indicará la posición de cada palabra en nuestra secuencia se podría calcular con una única función sinusoidal como esta la idea es la misma que antes cuando trabajamos con ceros y unos pero ahora todo esto se resume en esta fórmula de aquí en el que el original del Transformers si lo buscáis esto en realidad es un poquito más complejo con una combinación de senos y cosenos pero donde la instrucción de lo que hemos visto hoy se mantiene quiero remarcar que todavía existen algunas consideraciones más que se han tenido en cuenta en el diseño de esta codificación posicional pero que no vamos a entrar a ver en este vídeo porque indicaría por entrar a estudiar unas matemáticas un poquito más pesadas pero bueno os voy a dejar abajo en la casa de descripción un enlace al artículo donde está todo perfectamente detallado al completo y que podéis poner si queréis profundizarlo más en todo este tema pero para hoy me pasa como que entendáis que es este token posicional por el cual podemos informar al Transformer de cuál es el orden de los diferentes tokens de por ejemplo las diferentes palabras que componen a nuestra frase a nuestra secuencia y que esto es algo fundamental una formación basada en senos y cosenos que permitan a la orden general de nuevo poder entender cuál es el orden de las palabras suministradas como input y esto considero yo que el ejemplo del Transformer es uno de los elementos clave ¿por qué? porque una secuencia sin orden es caos y esta formación en los modelos recurrentes se conseguía como hemos visto a través de la dependencia de procesar una palabra luego otra luego otra luego otra y así sucesivamente aquí está el orden lo que estamos viendo es que en una red manual recurrente existe una dependencia por la cual cada palabra tiene que esperar a que se hayan procesado las palabras anteriores para llegar a su procesamiento algo que difiere por completo a lo que ocurre en un Transformer y ahí entonces el Transformer gana la partida porque al procesar todas las palabras al mismo tiempo este procesamiento se puede paralelizar podemos sacar rendimiento a nuestras GPUs a nuestras CPUs a nuestras no sé qué PUs podemos sacar el rendimiento de la alta paralelización de los procesadores modernos así que estas arquitecturas sean capaces de procesar una mayor cantidad de datos con mayor vuelve de secuencias y ser mucho más eficientes en su entrenamiento creo que ahora ya entenderán mejor de dónde surgen estos enormes modelos de lenguaje como GT3 o Metaclone PURIC enormes modelos de lenguaje que tienen un gran cantidad de parámetros y que han sido entrenados pues con enormes datasets unos entrenamientos masivos que no hubieran sido posibles sin una arquitectura tan paralelizable como el Transformer algo que con las redes recurrentes en 2015 2016 no era posible dejar atrás las redes recurrentes para apostar por las arquitecturas altamente paralelizables basadas en ganas de atención pues implicaba entonces perder esta información posicional que venía por la dependencia secuencial del procesamiento algo que se ha solucionado a través de la codificación posicional que hemos visto hoy así ya sabéis que la cosa va a dar de ondas la próxima vez que veáis el diagrama de los Transformers ya podrás entender qué significa este simbolito de aquí y ya hemos visto que en el enorme potencial que se esconden dentro de los mecanismos de tensión de un Transformer todavía puede existir algo de orden la verdad es que es maravilloso poder entender cuáles son las matemáticas que están las tecnologías que son incluso antes como GPT3 o modelos que pueden por ejemplo aprender a programar y sobre este último tema sobre inteligencia especial que hablen de no entonces esa explicación me parece primero supremamente interesante para saber que dentro de esta revolución que hay matemáticas esto es una revolución centrada en las matemáticas de la tecnología de la lineal trigonometría etcétera entonces para mí hay muchos ingenieros y yo creo que hay que hacer un esfuerzo porque la universidad por ejemplo cuando esté enseñando a leer la lineal o a la gomículo con este tipo de tecnología para que la gente sepa que la georralineal no sea muy importante y la obra de la tecnología cuando no pues a mí me tocó aprender a la lineal cuando pues era tablero de operaciones con matrices y no a cada cosa y no la georralineal de la inteligencia artificial generativa en esa gran explosión entonces vuelve vuelve el concepto VIGER Asterestrópia o sea estamos esa paralización de procesos ese gran componente esos GPUs pues que son todas esa tecnología de computación acelerada que permite esa paralización de esos chips pues con estos modelos pues logran VIGER cargar enormemente de información y llegaron los modelos que parece que se van a conversar pero detrás de lo que es matemáticas ángeles lineal trigonometría estadística es todo lo que está detrás de ese modelo entonces vamos a ver este otro video que es importante para ver por qué esta confinación de computación acelera de aprendizaje es ya es enorme práctica though there are many examples the most famous is deep learning in 2012 Alex Krashevsky Ilia Suskeberg and Jeff Inton needed an insanely fast computer to train the AlexNet computer vision model the researchers trained AlexNet with 14 million images on GeForce GTX 580 processing 262 quadrilleros floating point operations and the train model won the ImageNet challenge by a wide margin and ignited the big bang of AI a decade later the transformer model was invented and Ilia now at OpenAI trained the GPT-3 large language model to predict the next word 323 sextillion floating point operations were required to train GPT-3 1 million times more floating point operations than to train AlexNet the result this time chat GPT the AI heard around the world a new computing platform has been invented the iPhone moment of AI has started accelerated computing and AI have arrived so that that is that is that that artificial generative that is what we seeing right and that has sorprended to all computations accelerated more intelligence artificial with models altamente paralelizables like the platforms is what is what today is maravill what is happening here is the application that has in a number of industries I will watch the video because it is perfect and here will you because this will transform a lot of industries ChatGPT, Stable Diffusion, DALI, and MidJourney have awakened the world to generative AI. These applications' ease of use and impressive capabilities attracted over 100 million users in just a few months. ChatGPT is the fastest growing application in history. No training is necessary. Just ask these models to do something. The promise can be precise or ambiguous. If not clear, through conversation, ChatGPT learns your intentions. The generative text is beyond impressive. ChatGPT can compose memos and poems, paraphrase a research page, solve math problems, highlight key points of a contract, and even code software programs. ChatGPT is a computer that not only runs software, but writes software. Many breakthroughs led to generative AI. Transformers learn context and meaning from the relationships and dependency of data, in parallel and at large scale. This led to large language models that learn from so much data they can perform downstream tasks without explicit training, and the future models inspired by physics, learn without supervision to generate images. In just over a decade, we went from trying to recognize cats to generating realistic images of a cat in a space suit, walking on the moon. Generative AI is a new kind of computer, one that we program in human language. This ability has profound implications. Everyone can direct a computer to solve problems. This was a domain only for computer programmers. Now, everyone is a programmer. Generative AI is a new computing platform like PC, internet, mobile, and cloud. And like in previous computing eras, first movers are creating new applications and founding new companies to capitalize on generative AI's ability to automate and co-create. The build lets users design and deploy web applications just by explaining what they want. Grammarly is a writing assistant that considers context. Tab9 helps developers write code. OmniKey generates customized ads and copy. CoreAI is a virtual customer service agent. Jasper generates marketing material. Jasper has written nearly five billion words. Reducing time to generate the first draft by 80%. Encelago uses AI to accelerate drug design. AFSA is using AI to protect therapeutic endpoints. Generative AI will reinvent nearly every industry. So, this year, it has been a year. It was like a month ago, it was a week ago, it was a big impact. But it was a week ago and it was a year ago. It was a year ago, this man, Black and Honey, it was a long time ago, because it was a new model that was trained by Google. dijo que esa máquina había cobrado conciencia y que ya era ser conciente por esa declaración lo despidieron pero es muy importante tener en cuenta que este año es fundamental para ese desarrollo de esa tecnología de inteligencia artificial generativa y que también se lo aprendió con cosas como esta por ejemplo el tema de la generación de imágenes aquí vemos una presentación como en el 2014 se viene desarrollando con imágenes básicas a tener en el 2022 con imágenes ya prácticamente pintas realistas que le daban a personas como el que publicó este post una pregunta que es como al contrario ¿cuál no es generada por una inteligencia artificial? ¿cuál de estas no es? y estos personajes ¿cuál de estos no es generada por la inteligencia artificial? hace casi un concurso y es prácticamente posible yo no soy capaz de decir ¿cuál es la otra manera? ¿cuáles son las otras tres generadas artificiales en este caso? ¿cuál es la comida real? ¿cuál es la comida real? ¿cuál es los tres otros platos que son generados por la inteligencia artificial? eso es sorprendente hay hay pues el tema del arte fue totalmente volteado de cabeza pues porque ya hasta diferencias producen arte de hecho han habido movidas en donde el artista salió a protestar por esto y ya tenemos pues eh desarrollos como como en agosto del 2022 stable diffusion 2.0 donde genera este tipo de imágenes que son vestidos hiperrealistas con lo que vemos que nada es un conejo con grabas y un gorro junto a lo genera o un astronauta eh cortado el ser especialista hiperrealista entonces esto es bastante impresionante eh finalizado el año pasado pues que es el tercer trimestre que sale esta inteligencia artificial de OpenAI que se llama Whisper en el tema generativo que básicamente es casi que perfecta para pasarte de voz a texto entonces vos tenés un 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 que quieras y lo que es pasar al texto una transcripción o pues vas a escribir un libro que ya ya ni te lamentas escribirlo porque lo que lo que digita a un audio y lo subís a y lo pasa a a texto y pues lo llevamos y diría que es prácticamente perfecta esta inteligencia artificial también eh vivimos en estos últimos meses del año pasado sufrimiento de Dalí 2 que es hoy que existir texto en imagen eh también de OpenAI y y se logran cosas interesantes una cosa de presentaciones anteriores he generado imágenes con Dalí y también con otra que 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 anteriormente y otra cosa importante es que todo esto es que todas las gestiones de OpenAI está generando APIs públicas es decir vos puedes conectar aplicaciones conectadas plataformas con estas diferencias artificiales generales para hacer otras cosas esto tiene un efecto multiplicador hay cosas tan fantásticas como PlayGrab ahí donde también existe una galería gigantesca de de imágenes generadas por intervenciones artificiales es impresionante eh y aquí pues vienen este tipo de fenómenos niños creando hábitos con estas con estas intervenciones artificiales entonces ya un niño interactúa con intervenciones artificiales y crea cosas como esta que era muy difícil que un niño pudiera crear eso y un conocimiento de computación o cosas por el estilo tenemos otra que es genial que es el Humbleed Journey eh creo que tiene cosas voy a hacer un breve repaso por acá muy breve por ejemplo de Bill Edith en una charla de 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 Carlos Santana que mostraba como decía tengo estas dos imágenes dos películas y quiero que me las combine me las mezcle y básicamente el resultado es este pues miren pues miren miren que resultado pues me parece absolutamente genial lo que voy a hacer eso eh y este pues en marzo de un mes pasado a medida de marzo salió un millón y cinco con posibilidad de crear pues imágenes voluntarias es casi que cinematográficas entonces todo esto sigue en aumento eh de mi cuatro miren acá esta de acá eh pues mi cinco pues se ve una mejoría son de todas maneras imágenes muy buenas pero ya la cinco es absolutamente hiperrealista pues entonces ya vos ahí no podéis distinguir que esto es un 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 es útil la diferencia pero ahí está ahí está pegando a febrero de realismo eh aquí hay aquí hay otro tema de esta empresa que es importante llamarlo por ahí ya está lanzó recientemente en febrero GENTOS que ya es una generativa una de una generativa pero para video entonces cuando necesito este video en febrero y te lo hacen directamente entonces es es bien importante vean aquí no solamente imagen texto sino también el video está colocando una pauta aquí importante desde febrero estaba marcado en en la cátedra creo que en marzo creo que son 7 de marzo el 7 de marzo se anunció la unión entre BIM que es el buscador de microsoft y OpenEI los productos muchos dicen que es BD4 inclusive que esto empezaba a meter BD4 el 3 de marzo el 3 de marzo que conocía como central el 3 de marzo y esto fue todo un revoel impresionante estaba a cambio de caldera lo que estaba hablando de esto el 1 de marzo el 1 de marzo se lanza el tema de la API de Chargerity y Wast y Wistar entonces ya podemos combinar estas dos cosas y ya las tenemos pues libres para que podamos hacer con conocimientos de desarrollo con APIs cosas con este tipo de cosas tenemos otra noticia que también yo estoy echando todo esto porque quiero que se den cuenta que estamos relatando una historia del último trimestre en su gran mayoría el último mes también en su gran mayoría mediados del mes pasado sale esta esta inteligencia artificial cloud lo vamos a ver en más profundidad en la próxima clase pero digamos que la empresa es básicamente es un modelo que se llama inteligencia artificial constitucional donde el tema de las reglas es bien 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 importante y vamos a ver también en la clase de esta cual es muy importante de ese campo de la inteligencia artificial este tema de GPP4 mediados del mes pasado 14 para poner también ahí la historia 14 de marzo del 23 sale ya el anuncio oficial del GPP4 y traigo el momento del video que en mi concepto fue como el más el del efecto wow porque como le he contado en estas clases ya ese GPP4 es multimodal es decir no solamente se recibe texto sino que usted puede mandar imágenes y en este ejemplo se le ocurrió un papelito desde el papelito diseñó un website muy sencillo lo subió y le dijo tirame el código al HTML para que ponía esa página web productor es una cosa que es espectacular me pareció lo más desprestante y ya tenemos eso esto ya muy seguramente que lo que viene va a también meter video va a meter audio va a meter una cantidad de cosas y eso va a seguir creciendo en un momento esas capacidades multimodales dentro del crecimiento 21 del mes pasado viene que se inició como un día impresionante con lo que pues cuando era Bill Gates con lo de Nvidia y Google anunció que iba a lanzar el rival de Chasite que se llama VAR en una meta privada en Estados Unidos y en Inglaterra y comienza pues o se está reivindicando lo que vamos a ver mañana que son las guerras de la inteligencia artificial esta otra noticia que es que todo el mundo me volve a la cabeza y fue el 23 de marzo del 23 del mes pasado donde XaGNP dice voy a lanzar una plataforma de plugins entonces ¿por qué? hubo declaraciones como ya está la próxima Apple Store la próxima Play Store o sea ya todo el mundo va a querer tener un plugin con XaGNP para aumentar capacidad de cualquier tipo de aplicaciones y es en sí una explosión lograr este tipo de cosas que tienen una muestra de los primeros ya en a ver 100 o 200 más pero lo que VTOW en punta bueno bastante ya con cosas tan interesantes porque en algunos pues creo que cada vez se vuelve a una alfa que es porque una alfa que lo conocen es una es una pues una plataforma que te permite hacer matemáticas de cualquier manera de estadística una cantidad de cosas empleados con XaG que te dejo y que se puede desarrollar muchas fórmulas avanzadas de matemáticas están pues aquí por ejemplo Xperia para para temas de viajes está Zapier para integraciones bueno hay una cantidad de gente ya trabajando uniendo estos estos puntos ¿entendí? XaGPT con múltiples aplicaciones y lo que viene va a ser asombroso ¿entendí? este este un anuncio que ya un plugin de XaGPT que se llama browser alfa entiendo yo que el desarrollo por el mismo OpenIA ya le da capacidades que no tenía XaGPT y el de salida a la web y traer el contenido entonces ya con esa capacidad que es usted se acuerda no me metía el plugin al principio también datos de último trimestre ya no le tengo datos de entrenamiento hasta hasta el año pasado y ahí no conozco de respondida ahora ya con este con este plugin le voy a dar una URL que trae la información y hacerlo como si quedas con ella vamos hay un concepto muy interesante y voy a sacar otro video y es que estamos viendo ya el surgimiento de un concepto que se llama la fábrica de la inteligencia artificial y vamos a ver porque para mí está muy gráfico el video por cómo se construye una fábrica y con las capacidades que ya están dispuestas para muchas personas invidia accelerated computing starts with DGX the world's AI supercomputer the engine behind the large language model breakthrough i hand delivered the world's first DGX to open AI since then half of the fortune 100 companies have installed DGX AI supercomputers DGX has become the essential instrument of AI the GPU of DGX is eight H100 modules H100 has a transformer engine designed to process models like the amazing chat GPT which stands for generative pre-trained transformers the H100 modules are NB-linked to each other across NB-link switches to allow fully non-blocking transactions the H100 work as one giant GPU the computing factor is one of the most vital systems of the AI supercomputer 400 gigabits per second ultra low latency NVIDIA Quantum InfiniBand within network processing connects hundreds and thousands of DGX nodes into an AI supercomputer NVIDIA DGX H100 is the blueprint for customers building AI infrastructure worldwide it is now in full production I am thrilled that Microsoft announced Azure is opening private previews to their H100 AI supercomputer other systems and cloud services will soon come from Atos AWS Cirascale Core Weed Dell Gigabyte Google HPE Lambda Lenovo Oracle Quanta and Supermicro the market for DGX AI supercomputers has grown significantly Originally used as an AI research instrument DGX AI supercomputers are expanding into operations running 24-7 to refine data and process AI DGX supercomputers are modern AI factories We are at the iPhone moment of AI DGX present ese aparato cambió la sociedad por completo porque el inicio del área es marco y todos hemos sido beneficiados o perjudicados de alguna manera por esa era y lo que nos ha pasado es que la inteligencia artificial esta es la explosión la gran explosión que estamos viviendo y viene este tipo de conceptos es el concepto clásico de NU y en otros hablábamos de un tema que se llama infraestructura como servicio plataformas como servicio y software como servicio entonces estos estos bloques se conocen muy bien en la edad de la computación en NU pero estamos empezando a ver que ya la inteligencia artificial generativa o la GAI tiene todo ya tiene infraestructura como servicio y es lo que vemos acá en este en este video que también es estábamos razonando para construir disruptive productos y business models while incumbents are looking a responde generative AI has triggered a sense of urgency in enterprises worldwide to develop AI strategies customers need to access NVIDIA AI easier and faster we are announcing NVIDIA DGX cloud through partnerships with Microsoft Azure Google GCP and Oracle OCI to bring NVIDIA DGX AI supercomputers to every company instantly from a browser DGX Cloud is optimized to run NVIDIA AI enterprise the world's leading acceleration library suite for end-to-end development and deployment of AI DGX Cloud offers customers the best of NVIDIA AI and the best of the world's leading cloud service providers this partnership brings NVIDIA's ecosystem to the CSPs while amplifying NVIDIA's scale and reach this win-win partnership gives customers racing to engage generative AI instant access to NVIDIA and global scale clouds we are excited by the speed scale and reach of this cloud extension of our business wall Entonces ya no no tienes que tener la supercomputadora de la supercomputadora o es acceder a esa infraestructura como servicio imagínense hay empresas que están utilizando esto ya porque obviamente tener esas computadoras que ya mucha gente la defiende es supermente costoso pero hay otra gran cámara por ejemplo las instaladas puede acceder a infraestructura como servicio para montar sus plataformas una experiencia artificial generativa, esto pues no es barato, hay que tener un modelo de estos, puede costar pues en un mes de 15 mil euros que todavía tiene cierta hora de entrada, pero de todas maneras cada vez más eso va a bajar y vamos a ver por qué, por ejemplo noticia 3 de abril, 3 de marzo, acá está por este modelo que se llama Alpaca, es un modelo de amplia lengua cuya principal característica es que lo puedes instalar en tu PC y vos puedes desarrollar el modelo de tu PC, entonces ya hay manera de salir de esas grandes inversiones y vos corremos desde tu PC, o han estado llenando tu modelo de lengua, y estos tipos van a seguir pasando, o sea, va a llegar un funcionario, va a poder ser capaz de tener un jefe de 10 o 11, no sé cuál, en nuestra computadora, porque eso va a llegar, entonces se puede hacer este modelo casi tan complejo como hay 33 y se va a hacer un ordenador doméstico, entonces así llegamos avanzando, y ya vamos a mirar también la otra capa de los modelos de inteligencia artificial y generativa como servicio, y aquí vamos a ver tres modelos importantes también con tres videos, porque son tres ramas que se abren en este tema. Muchas empresas pueden usar una de las excelentes generativas API's que se encuentran al mercado. Algunas empresas necesitan crear custom models con su propietario datos que son expertos en su demanda. Estas necesitan usar guardrails y refinar sus modelos para alinear con su propietario seguridad, privacidad y seguridad requirements. El industry needs a founding, a TSAC for custom large language models. Today, we announce the NVIDIA AI Foundations, a cloud service for customers needing to build, refine and operate custom large language models and generative AI, trained with their proprietary data and for their domain specific tasks. NVIDIA AI Foundations comprise language, visual and biology model making services. NVIDIA NEMO is for building custom language text to text generative models. Customers can bring their model or start with the NEMO pre-trained language models, ranging from GPT-8, GPT-43 and GPT-530 billion parameters. Throughout the entire process, NVIDIA AI experts will work with you, from creating your proprietary model to operations. Let's take a look. Generative models, like NVIDIA's 43B foundational model, learn by training on billions of sentences and trillions of words. As the model converges, it begins to understand the relationships between words and their underlying concepts, capturing the weights in the embedded space of the model. Transformer models use a technique called self-attention, a mechanism designed to learn dependencies and relationships within a sequence of words. The result is a model that provides the foundation for a chat GPT-like experience. These generative models require expansive amounts of data, deep AI expertise for data processing and distributed training, and large-scale compute to train, deploy and maintain at the pace of innovation. Enterprises can fast-track the generative AI adoption with NVIDIA EMO service, running on NVIDIA DGS Client. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Generative AI is transforming how visual content is created. But to realize its full potential, enterprises need massive amounts of copyright-cleared data, AI experts, and an AI super-computer. NVIDIA Picasso is a cloud service for building and deploying generative AI-powered image, video, and 3D applications. With it, enterprises, ISPs, and service providers can deploy their own models. We are working with premier partners to bring generative AI capabilities to every industry. Organizations can also start with NVIDIA Edify models and train them on their data to create a product or service. These models generate images, videos, and 3D assets. To access generative AI models, applications send an API call with text prompts and metadata to Picasa. Picasa uses the appropriate model running on NVIDIA DGS cloud to send back the generated asset to the application. This can be a photorealistic image, a high-resolution video, or a detailed 3D geometry. Generative assets can be imported into editing tools or into NVIDIA Omniverse to build photorealistic virtual worlds, metaverse applications, and digital twin simulations. With NVIDIA Picasso's services running on NVIDIA DGS cloud, you can streamline training, optimization, and inference needed to build custom-generated AI applications. And let's see the other, which is the issue of biology. In the last year, there was a tremendous news news, which is a big-mind, which is from DeepMind, which is from Google, which is called Alpha Force, which was able to predict the structure of all the proteins that exist, with a precision as well as the techniques more advanced, to be able to define these structures. Meta is also on this way, and the AI has the energy artificial intelligence, ESM-Pol that also helps to solve this issue. Now what comes, what happens is, what happens is the protein, what happens is the protein, which is going to be combined with amino acids, para generar ya drogas, generar curas enfermedades, etc., y eso es lo que viene. Y estos señores se lanzaron BioNemo, que es una plataforma de generación, de credencia, artificial generativa para estos vínculos, vamos a verla previamente. Esto es un proyecto de $150,000,000,000 dedicados a R&D. NVIDIA's Clara es un programa de aplicación para imágenes, instrumentos, genómicos y drug discovery. La industria es ahora que se ha empezado a generar AI a descubrir diseased targets, desarrollar novelas o proteínas de los productos, y predicar el comportamiento de los medicinos en el mundo. Encilicone Medicine, Excentia, Apsa, y Evozyme son una de las nuevas 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 investigaciones startups. Several han descubierto novelas o drug candidates que han empezado a estudiar human clinical trials. BioNemo ha helped researchers crear, fine-tune, and serve custom models with their proprietary data. Let's take a look. There are three key stages to drug discovery. Discovering the biology that causes disease. Designing new molecules, whether those are small molecules, proteins, or antibodies. And finally, screening how those molecules interact with each other. Today, Generative AI is transforming every step of the drug discovery process. NVIDIA BioNemo Service provides state-of-the-art Generative AI models for drug discovery. It's available as a cloud service, providing instant and easy access to accelerated drug discovery workflows. BioNemo includes models like AlphaFold, ESMFold, and OpenFold for 3D protein structure prediction. Proge GPT for protein generation. ESM1 and ESM2 for protein property prediction. MegaMold BART and Moldflow for molecule generation. And DiffDoc for molecule docking. Drug discovery teams can use the models through BioNemo's web interface or cloud APIs. Here's an example of using NVIDIA BioNemo for drug discovery virtual screening. Generative models can now read a protein's amino acid sequence and, in seconds, accurately predict the structure of a target protein. They can also generate molecules with desirable admi properties that optimize how a drug behaves in the body. Generative models can even predict the 3D interactions of a protein and molecule, accelerating the discovery of optimal drug candidates. With NVIDIA DGX Cloud, BioNemo also provides on-demand supercomputing infrastructure to further optimize and train models, saving teams valuable time and money so they can focus on discovering life-saving medicines. The new AI drug discovery pipelines are here. Sign up now for access to NVIDIA BioNemo servers. To participate in NVIDIA. The new AIRP locations are at home in NVIDIA. To also purchase NVIDIA. To secure the link to NVIDIA. From NVIDIA. To create a partner, direct to NVIDIA Network Service. T-I-SOMPP for is to T-WO-Z. modelos y nos sorprendan con innovaciones. Los casos de gusto, pues los voy a dejar para una tercera sesión. Yo, yo, es muy hecho, afortunadamente hice esta, esta, esta decisión de partir de estos dos, porque será que el contenido es tan amplio que no me cabía en dos horas. Entonces, la próxima sesión del jueves, vamos a hablar de ahí en casos de uso, vamos a hablar de ya de algunas, muy pocas, pero de todas maneras espero que sean significativas aplicaciones de la inteligencia artificial, sobre todo las últimas, yo creo que al final ustedes se vienen con los casos de uso que son fundamentales entre este tema y si vamos a ver, pues este tema es de inteligencia artificial, no hay que insistir, son aplicaciones que a mí me sorprende que el 80, el 90% del contenido es de los últimos, del último mes, de los últimos tres meses, o sea, es una cosa impresionante y eso está pasando enfrente de nosotros, está pasando un cambio fundamental de la tecnología, ahí hay quien el banco, ahí más allá, dice que es un cambio tan profundo como el surgimiento de la computación, sobre todo lo que quieras, pero en contra de la gente todavía más agudas que está diciendo que es un cambio tan profundo como el nacimiento de la vida misma en el planeta, entonces está un momento absolutamente histórico y espero que este contenido en adelante les siga, por lo menos ustedes están abriendo un mundo de posibilidades, un mundo de realidades, también aquí no vamos a ser políticamente correctos, también vamos a hablar de los peligros, eso lo hace que los líderes tenemos la voz en la mano, porque es muy importante que críticamente sabemos de que aunque vemos muchas escenas, por ejemplo, en la biología, eso le hay que apreciarlo porque vamos a llegar a un punto cercano en donde está la enfermedad para tener una cura, porque rápidamente estos modelos van a generar la cura de esa enfermedad, que es algo muy muy, muy muy ayahuasca para ser humano, pero también puede llegar a, a a literalmente hay distopías muy ideales y eso es lo que viene la próxima, la próxima sesión que tengamos el paralelismo, el modelo bueno, también el modelo malo y tener criterios para saber cómo Entonces yo les agradezco mucho el haber estado acá y nos vemos en el próximo jueves. Muchas gracias.